de nuestras raíces. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy es viernes 2 de febrero del año 2024 y la Lotería de Cúcuta y Supergiros presenta el sorteo 11.426. Para garantizar la transparencia de este sorteo se encuentran los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la Gobernación de Norte de Santander y Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores. Momentos previos a esta transmisión se realizaron 10 pre-sorteos para validar el funcionamiento y peso de nuestras balotas. Recuerde que en los puntos de venta de Supergiros usted puede enviar y recibir dineros, jugar el chance de pagar facturas y hacer recargas. Tenemos número ganador, este es el 3, 6, 2, 0. Ganadores con el superpleno 36, 20. Ganadores con el pleno 6, 2, 0. Ganadores con el superpleno 3, 6, 2, 0. Ganadores con el pleno 6, 2, 0. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden, la cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón. La suerte de nuestras raíces. Que tenga una excelente noche.